Música Hola que tal yo soy Triforce A continuación vamos a hacer rápidamente el verber hands on de este dispositivo nuevo de la marca Alcatel Estamos hablando del Alcatel Shine Light Que fue presentado este fin de semana pasado allá en Berlín en el IFA 2016 Pero afortunadamente aquí ya tenemos la oportunidad de estarlo checando, probando y por supuesto que ustedes lo puedan ver Entonces este es el dispositivo en sí Es un dispositivo Alcatel con un display de 5 pulgadas de resolución HD Con un cuerpo de aluminio y también un cuerpo de cristal Un cuerpo bastante elegante Se ve muy bonito, se siente muy bien Tiene un procesador MediaTek 6737 Acompañado de 2 GB en RAM De sistema operativo viene con Android 6.0 Marshmallow Y la interfaz ahí personalizada de Alcatel Les comentaba que los bordes son de aluminio Todo el borde Y la parte trasera así como la parte frontal son de cristal La cámara principal es de 13 megapíxeles con flash LED La cámara frontal es de 5 megapíxeles Y aquí el LED de notificaciones también nos va a funcionar como flash para las selfies También podemos observar que en la parte trasera contamos con un sensor de huellas digitales Los botones aquí son capacitivos Tenemos el back, el home Vamos a encenderlo y mientras les voy platicando De este dispositivo es su llegada a México Se tiene contemplado que salga este dispositivo Con el operador Telcel Más o menos a fines de octubre Tal vez a inicios de noviembre A un precio bastante competitivo Estamos hablando de por ahí aproximadamente de 3.800 pesos Más o menos No quieren que pase de esa cantidad Esperemos que sea cierto Ya que si es así pues realmente en ese rango de precios No tendría competidor Ya que pues como les comentaba con su cuerpo de aluminio, de cristal El sensor de huellas digitales Y la cámara frontal con flash para selfies Así como la conectividad 4G LTE Pues realmente sería una buena opción a considerar Ya que en el mercado mexicano muy pocos dispositivos Nos ofrecen todas estas características por ese precio Aquí rápidamente voy a checar si se puede observar la interfaz Para que se den una idea De lo que sería usar este dispositivo Se mueve bastante fluido Vamos a meternos en sus ajustes Viene con una memoria interna de 16 GB Y se puede expandir vía microSD Dice que nos deja ahorita libres 10.60 de los 16 Una multitarea Número de modelo La versión de Android Su launcher original Sus animaciones Sus aplicaciones de fábrica Se mueve bastante bien El display igual se ve de muy buena calidad Es un panel IPS LCD En la parte de abajo contamos con su puerto micro USB Su altavoz Y su micrófono En la parte superior nos encontramos con su jack para audífonos 3.5 mm standard Su micrófono también de cancelación de ruido Ya nos encontramos con las bandas que son las antenas En el costado nos encontramos con la bandeja que nos deja insertar el nano SIM Y la microSD En el otro costado únicamente nos encontramos con las teclas de power Así como las teclas de volumen arriba y abajo Y básicamente eso sería todo del teléfono Entonces como les mencionaba al principio Es una buena opción a considerar para este fin de año Si es que quieren un equipo con conectividad 4G LTE Que cuente con flash frontal Que cuente con 2 GB en RAM Y sistema operativo Android Marshmallow Este sería una muy buena opción Ya que incorpora el sensor de huellas digitales Y un acabado premium gracias a su contorno de aluminio Así como su parte trasera en cristal Yo soy Triforce Este video fue para Android MX.net Un muy muy breve hands-on Y aproximadamente les estaré haciendo un video completo de este dispositivo Vamos a probar sus cámaras Su rendimiento Para que ustedes juzguen la calidad del video Ahora sí me despido Y nos vemos hasta la próxima